Este es un gobierno de espías. Esto no es nuevo. Todos los gobiernos lo han hecho. Ojo, no es el único. Todos los gobiernos intervienen en teléfonos de forma oficiosa. Todos los gobiernos, cuando tienen a un objetivo, ya sea de la prensa, ya sea un jurista que lleve un caso peligroso que sea considerado de interés, pues es intervenido político, de la oposición, hasta del mismo gobierno. Todos sabemos que eso es común, que ha sido moneda corriente, que hay empresarios, comunicadores incluso, que viven del espionaje telefónico. Tenemos figuras jóvenes incluso, que han trascendido y que se han mostrado como interventores, interventores de teléfonos, como espías, que así lo han manifestado, así lo han reconocido y hasta se llevan contratas del Estado. Hasta sí son premiados. Eso lo sabemos. Pero cuando una figura como el abogado santiaguez Negro Veras hace la denuncia y habla por un amigo inclusive que se dedica al derecho penal y que por tener casos que van en confrontación con el Ministerio Público, ha sido intervenido sus teléfonos, incluso ha recibido amenazas a él y a sus familiares, ya la cosa toma otro matiz. Porque lo está haciendo un abogado de mucha trayectoria, que tú no puedes, tú no puedes establecer ese señor que tiene una mácula. De Negro Veras tú puedes decir lo que sea en el término de las ideas, pero nunca, nunca puedes manchar su trayectoria y su reputación. No, eso no se puede hacer. Con él no. Y ahí está su trayectoria. Ahí está la gente que lo respeta. En Santiago, todo el mundo sabe quién es Negro Veras. Es un hombre serio. Él ha manifestado hace varios días y ha hecho varios escritos donde dice lo siguiente. Desde el gobierno se están ejecutando intervenciones telefónicas a personas de buena conducta pública y privada, lo que califico como métodos propios de regímenes indecentes en franca violación a la Constitución. De tira, digamos, algo, ¿verdad? Digamos algo, digo, yo digo, desde mi punto de vista políticamente correcto, pero lo entiendo que lo haga así. Bueno, Negro Veras quizá lo piensa. Yo no tengo problemas con eso. Dice que Luis Abinader tiene buena formación familiar y, sin embargo, sostuvo que algunos de sus coterráneos se han formado la falsa idea de que su gestión está acompañado de un equipo humano de igual conducta. Ahí dice que el equipo, gran parte o gran parte del equipo que le acompaña a Luis Abinader, no tiene la misma formación familiar ni tiene los mismos valores que el presidente de la República. Nosotros, señores, tenemos más de siete meses. Sí, porque fue desde diciembre del 2023 que tomamos, quizá fuimos de los primeros medios, si no el primero, en hablar de esa ley nefasta 1-24 que nos obliga a todos a ser chivatos. Aquí fuimos de los primeros, si no los primeros, en denunciar cómo se aprobó esa barbaridad en el Congreso. En diciembre, a pocos días de terminar el año, luego una maldita jartura de carbohidratos y de vainas que se dan ricas. Todo eso, diputados, con los cuartos de nosotros. Y cómo el señor, el diputado que ahora no recuerdo de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional por el PRM, ese señor introduce el proyecto, un cambio, donde nos hace esa ley que conforma o cambia, crea a la Dirección Nacional de Inteligencia, lo saca de departamento a Dirección Nacional de Inteligencia, nos hace a todos chivatos, chivatos involuntarios de este gobierno. Negro Veras denuncia que su amigo ha sido, incluso manifestó su caso, escribió el caso a la Procuraduría General de la República, que es la que tiene el monopolio de la persecución. Que si hay una entidad que debe tener el monopolio de la persecución en el país, es ese, ¿no? La Procuraduría General de la República, el Ministerio Público. Y él mismo dice que muchísimo tiempo después que emiten la comunicación, casi ya al acostarse la Procuradora General de la República, porque va a renunciar, ¿no? Al irse a su casa, a descansar, es que le comunican a que nosotros no tenemos vela en ese entierro, no tenemos jurisdicción, o sea, no escapa de nuestras manos esta queja que está haciendo el amigo jurista y litigante de Negro Veras. Estamos, señores, ante un Estado, gobierno espía, que se está haciendo el loco con esa maldita vaina. Estamos ante un gobierno que nos pincha los teléfonos y puede hacernos lo que es nuestra maldita, lo que es su maldita gana, desde lo tecnológico con nuestros dispositivos. Y yo no veo, yo no veo que el gobierno, como dijeron hace unos meses, vayan a conocer ese proyecto otra vez. No veo ningún diputado, así como como están cocinando el adefesio ese del Código Penal, como salió, como se lo sacó del sombrero, así como nada, el señor Ramón Rogelio Genao. Yo no veo otro diputado que diga, mira, vamos a conocer esta barbaridad ahora, vamos a conocer esta barbaridad, vamos a resolver este problema. Que resolver ese problema de esa ley vigente, odiosa, ominosa, es sencillamente derogarla, porque está demostrado que tiene, no es solamente en el artículo, los artículos donde le da la quiescencia y el poder absoluto a la Dirección Nacional de Inteligencia para intervenirnos, sino otros articulados que lo hacen todavía más nefasto y vuelven a ese organismo en una suerte de MI6 británico, República Dominicana. Organismo que estaría inclusive por encima de entidades como el mismo Ministerio Público. Entonces hay que seguir este caso de Negro Veras, porque ya no está hablando, ya no estamos hablando nosotros, que somos comunicadores, digamos, emergentes, que estamos haciendo ruido ahora, por así decirlo. No, no, está hablando un hombre de mucha interesa, un hombre que tiene muy buena relación a nivel de creencia, de cariño, con la misma Miriam Germán. No está hablando un gallo loco, no está hablando Juan de los Palotes. Y no se le puede endilgar a este hombre una posición de que está hablando como opositor, que ahorita lo van a hacer. Ustedes lo van a ver ahorita. Si sigue haciendo ruido, Negro Veras, ahorita tú le vas a ver, le van a sacar una vaina, que Leonel, que Danilo. En vaina sí le van a sacar. Este caso hay que darle seguimiento, señores. No podemos callarnos, porque este gobierno nos está pinchando los teléfonos, nos está espiando y lo está haciendo con la ley de su lado, con una ley abusiva y onerosa, asqueante, de su lado. Y si es Negro Veras, señores, que se está quejando de esto, por lo que le está pasando con un amigo, imagínense nosotros, imagínense cualquiera de ustedes que por un choque con cualquier funcionario algún día, cualquier abuso que quiera cometer en contra suya, que tiene su negocito, que tiene una tierra, que tiene algo, que quiere ese funcionario, miren lo que le pueden hacer. Porque hoy es Negro Veras, el amigo de Negro Veras, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Ahorita puede ser cualquiera de nosotros. Y de esa vaina no se habla. Y nos vamos con el mareo de que el código penal, nos vamos con el mareo de otra vaina. Y las cosas que realmente importan, no se resuelven. Pasaron las elecciones y esta gente tiene la maldita ley ahí, oficial. Hay un cúmulo de cosas que tiene este maldito gobierno, discúseme el inglés, que está abusando de nuestras libertades, guillado de loco. Los otros días ensayaron con un piquete antiprotestas. Y la prensa manuense masturbándose con eso. ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Resorte media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061